Recording, acción Seguí grabando, está súper bien La verdad que fue espectacular Una experiencia para mí nueva Porque cuando Conocí Mayboard Sentí esas ganas de participar De ese proyecto Simplemente por conocerle a Omar, sus ideas, su filosofía También yo ya me sentí Que yo tenía que ser parte de De Mayboard Me involucré enseguida El proyecto en sí se nota que viene de conocer mucho el mundo O sea, los creadores de Mayboard para mí son gente que conocen mucho del mundo De todo lo que pasa y saben cómo plasmarlo en sus letras y en su música En la agresividad Cómo suenan esas canciones Especialmente este tema con sexualización Y por eso es que Yo dije, guau Me encantaría ser parte De ser una pieza más de todo ese equipo No, ya Yo creo que Que fue rápido Desde que empecé a escuchar las otras canciones Que estamos comentando hace un ratito Desde que empecé a escuchar otros temas Que también lanzó Mayboard Ya me sentí Y como te digo Que tenía que ser parte de eso Entonces desde que me llamaron Para montar este proyecto Y todo eso Yo Ya lo hice con todo el cariño Pues a mí me encantó Álvaro Aparte que suelo trabajar mucho En este mundo de la edición De la realización De los guiones Como director de fotografía Y todo eso Entonces Aparte que ese día Me tocaba a mí Estar también dentro del escenario Que normalmente no lo suelo hacer ¿Verdad? Grabando vídeos O dirigiendo la fotografía O cosas así Entonces Siempre estoy Detrás de cámaras Y esta vez Me gustó muchísimo eso Fue un alivio para mí Saber que mientras que yo estaba Actuando también Con la banda ¿Verdad? Que este Estaba aliviado Porque sabía que estaba Álvaro dirigiendo Y un profesional Como él pues Yo estaba súper contento Sabía que todo iba a salir bien Y que iba a ser algo Grande Algo bueno No La verdad que le conocí Gracias Al proyecto de Mabor Sabía que iba a venir a dirigir Sabía que hizo varios proyectos grandes Y bueno pues Entonces también por eso Fue para mí Un placer conocerle Porque estamos trabajando Lo mismo Él también es artista Productor Director De cines Pues Eso es lo que más me gusta Compartir Y yo poder meter también Ahí mis ideas El primer paso Fue que se grabó En mi productora En el plató De Lizarte Estudios Y entonces Prácticamente ahí Ya estoy metido En todo ¿Sabes? Entonces Tuve que dirigir Las luces Dirigir Las cámaras Dirigir El ISO De la foto O sea Los frames por segundo Todas esas cosas Y estar allí También con mi hermano Que mi hermano También fue un cámara El que estaba Con el gimbal Grabando En todo momento Y bueno Además Que yo estuve Corroborando Leyendo el guión Y repasando Detalle por detalle Si se iba a ajustar O no El tiempo Que íbamos a tener Si qué cosas Podemos sacar Qué cosas no Y hablando De metiendo Un poco también Algunas ideas Y así Eso fue la parte técnica Y ese día pues Mi trabajo Fue montar Todo Claro Desde montar Un trípode Un cable Las conexiones Las luces Qué lente Se va a usar Todo La grúa Si se va a usar De forma remota Si va a haber humo Si no Si va a haber Difuminadores Si Bueno Todo El tiempo Y bueno La canción La canción Lo que más me gusta La canción Ahí está El secreto Sí La canción Yo creo que O sea Me encantaría Que Mayborg Que esa canción Conceptual de Seixion Llegue a todo el mundo Porque Si la gente Pudiera despertar Siempre digo Yo deseo Que la gente despierte Y Con el arte Es Es una de las maneras Que puede La gente Sin Sin darse cuenta Digamos Estar Influenciándose De Gente Que trata De contarles La verdad Y eso Que El tema De Conceptualization Es Por un lado Te está contando En la historia Todo lo que Pasa La gente La familia La sociedad Y al mismo tiempo Te está tratando De De despertar Un poco De despertar De Está diciendo Quienes son la gente Que manejan los hilos Cómo la gente Vive Esclavo De su trabajo De Esclavo del sistema Esclavo de la élite Esclavo de las Falsas pandemias Esclavo de De los bancos Esclavo de los gobiernos Corruptos Y mentirosos O sea Yo creo que la gente Necesita despertarse Y liberarse Liberarse totalmente Entonces Por eso es que Me gusta mucho Toda la filosofía De Mayborn En general Y también Especialmente De este disco Y en este disco Se Se transmite Cómo Cómo el mal O la maldad Se ríe De la gente Se ríe De 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 la gente Que 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 procura Verá Que se siente Como que están Esclavizados Dando Siempre Girando en la misma Como se llama En una ruleta Y nunca puede avanzar Y todo eso Y otra gente Le están mirando Y manejando Con 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 los hilos Y riéndose De la gente Y esa gente Si no se despierta A través de grupos Como estos De artistas Como Mayborn Creadores Compositores Como esta gente Que Si Que No sé Si no fuera por ellos Mucha gente Va a seguir en eso Entonces yo apoyo Este tipo de canciones Composiciones Donde uno Trata de Contar Gritar al mundo Lo que Lo que está pasando Y que la gente Despierte Si Descaradamente Descaradamente Hacen daño Y Manipulan Y se enriquecen A través de la De la De la gente Todas estas Falsas guerras Para mí Para mí Yo veo Que está Todo tan bien Manejado Desde arriba Que todo Es falso Guerras Falsas Inflación Falsa Burbujas Inmobiliarias Falsas Miles De cosas Falsas Y la gente No entiende Por eso Yo Le aconsejaría A la gente Que escuche Esta clase De grupo Esta clase De banda Gente Que compone Este tipo De canciones Que quiere Despertar A la humanidad Y liberarles Si salimos De este estilo De este estilo De Mayburg Por ejemplo Hay muchos grupos Existieron muchos grupos Como Rage Again The Machine Por ejemplo Que es un grupazo Que estuvo Estaba en esa línea También Y Peter Young Con su canción De Evolution Y cosas así Hay muchos Pero Bueno Lo que están Vendiendo Ahora a nivel Musical Justamente Es para Que la gente Se enganche más Todavía Y se esclavice más Por eso Es que le digo Que la gente Que escucha Un poquito más Otras cosas También Que se alimente De otro estilo Que Que estudie un poco más Que mire Un poquito más allá Que no crea Todo lo que ven Las noticias Si Se entiende A lo mejor A la primera Le parece chino A la segunda Ya empieza A descifrar A la tercera Entiende De los lenguajes Técnicos Y a la cuarta A lo mejor Dice Joder Ahora entiendo Lo que está pasando Que tenés que Intentarnos Intentar salir A flote Intentar Subir una escalera Y ver Y vas a ver Lo que hay ahí Vas a ver El horizonte La manipulación Es lo que hace Que la gente Esté Como está Y Que no se den Cuenta O sea Que sean Ignorantes Que no se den Cuenta Que Que le están Manipulando Todo el mundo Gritaba A los cuatro vientos Como las canciones De May Porque la gente Está manipulada Entonces todo el mundo Va a decir ¿Por qué dicen Que estoy manipulado? Y van a empezar A investigar Y ahí se van a dar cuenta De las cosas Para mí Eso es lo Lo básico Por eso el mundo Está así Porque todo el mundo Confía En lo que Le enseñaron Desde niño Y lo que ve En la tele En la prensa Y en el Insta Y en todas Las redes sociales ¿Entiendes? Por eso es que Hay que escuchar Un poco De De las otras Campanas Normalmente Dentro del mundo Del rock Y Hay bastante Información ¿Verdad? Yo creo que Si del mundo Fuera rockero No íbamos a estar Como estábamos Íbamos a disfrutar Todo Y no hubiéramos Sido libres El rock Es Una filosofía Y yo creo que Lastimosamente No todos Tenemos esa filosofía Metida En En la sangre Y el rock Reivindica El tiempo Tu tiempo Tu vida Tu forma De De vivir Que haces las cosas A tu parecer Utilizas tu tiempo A tu parecer Y Te gusta Explicarle a la gente Que quieres hacer las cosas No porque Te dijeron Que así Tiene que ser Desde niño Y te pusieron Todas las reglas De punta a punta Sino yo digo Oh no 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 El rock Creo que el rock Me enseñó A hacer a mí Las cosas Como yo Pienso Y también Estudiando Culturizándome Y también Utilizando el arte Y aprendiendo De todo Y aislándome Si quiero Si se me da la gana Vivir solo Y hacer mis cosas Y mi mundo Pues eso también Es rock Y si quiero Salir Viajar Lo que sea Pues Es rock Y si quiero protestar Por algo que no me gusta O veo cosas Pues eso es rock También Vale Pues si Y Hay escenas Muy fuertes En el video Hay una escena Que te incluyo Chacho Que nos está Haciendo la pregunta El hizo De Actuó Como el abuelo De un niño Y Esa escena Fue fuerte Chacho Cuando estabas Con el niño Compartiendo Como abuelo Y todo eso Y después Que te acercaste Y viste como Al niño Ya estaba muerto Frío Ahí Sobre una camilla Esa escena Es muy fuerte Eso es lo que pasó También ahora Especialmente En la pandemia Por el bicho Ese que inventaron Claro Una de las formas Que Que pudimos Mostrarle a la gente Como puede estar Un día feliz Y después otro día Viene Te quitan Lo más querido Que tienes Y la gente No dice nada Cree lo que Le están diciendo Gracias por la entrevista Y Que sigamos Con este proyecto Con Mabor Con los creadores Muchos éxitos De los creadores Y que esta producción Pueda escucharse En todas partes Y este video Que pueda llegar A influenciar Y a despertar A la gente Un tiempo Decepción 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 Gracias por ver el video.